Algunos resultados muy consolidados, como que ya tenemos datos oficiales. Adelante, por favor. Efectivamente, Rebeca, muchas gracias. Daniel, también estamos en el búnker de Unidad Ciudadana. Pablo, ¿cuál es la primera reflexión respecto del resultado de hoy? Bueno, se confirma lo que esperábamos, que era mantener el caudal de votos, incluso incrementarlo un poquito. Muy contentos por la campaña, muy agradecidos de la militancia que fiscalizó y que hizo una gran campaña. Muy contentos de la lista, que toda la lista se hizo, se puso al hombro de la campaña. Todos hicimos campaña como si estuviéramos ocupando el primer lugar, y eso es muy importante. Así que enormemente satisfechos y muy agradecidos. ¿Este era el objetivo de mínima? ¿Esto era un objetivo? ¿Meter al menos un diputado? Nuestro objetivo era consolidar nuestra fuerza en Córdoba. Y eso lo hemos logrado, y además hemos metido a un diputado, así que doblemente cumplido el objetivo. Y en ese sentido, decirle a la ciudadanía que sepa que nos dieron un voto opositorio, y eso es lo que vamos a ir a hacer al Congreso, ser una oposición clara a las políticas de ajuste, que lamentablemente, a pesar del caudal de votos obtenidos, se van a venir sobre los argentinos más tempranito que tarde. ¿Habrá algún proyecto ya en mente que usted quiera presentar a poco de estar en su banca? Mirá, más que un proyecto concreto, lo que hay que decir es cuál es el papel que vamos a ir a hacer al Congreso. Y ahí tiene que estar claro que vamos a defender los derechos laborales, sepan que no vamos a levantar la mano para quitarle derechos a los jubilados, sepan que no vamos a aceptar reformas educativas que supongan una regresión de los derechos adquiridos, que sepan que si se discute un proyecto de salud, también vamos a defender la salud de los cordobeses y de los argentinos, que vamos a ir a defender el bosque nativo, también, y vamos a defender los derechos de las mujeres. Creo que eso es lo importante, que sepan que vamos a ir a defender y a hacer ni más ni menos que aquello por lo que fuimos votados. Le agradezco mucho. No, muchas gracias a ustedes y un saludo. Ahí está el cierre entonces, Pablo Carro, Unidad Ciudadana.